No leíste la palabra de Dios hoy, permíteme leerla para ti, no fue casualidad un accidente, así que quédate, Dios te dice en Apocalipsis 3.20 Aquí yo estoy a la puerta y te llamo, si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo Hoy el Señor Jesús te dice, te equivocaste, le creíste al enemigo que yo estaba molesto contigo, pero no es así Yo te estoy esperando con los brazos abiertos, te sigo amando como la primera vez, fui yo que te conocí antes de formarte en el vientre de tu madre Yo ya te había predestinado para grandes cosas, para profeta, para naciones, te dice el Señor, te amo tanto como tú ni te lo imaginas Te extraño tanto verte en mi presencia, orar, si hoy te vuelves a mí, yo me volveré a ti, porque todo sigue en pie, te dice el Señor Estoy listo para hacerte el mismo milagro que la primera vez, y prometerte lo mismo que te prometí la primera vez Si tú lo crees, coméntame y comparte este video, Dios te bendiga